Hola, ¿qué tal? Hoy les comparto el tercer bloque de recomendaciones para profesores de secundaria y bachillerato. Mencionaré 26 títulos, vean cómo ya quedó bien gordita la libreta. Comenzamos con Alicia Underground de Patricio Betéo. Esta novela tiene una versión muy divertida de Alicia, donde hay amor, amistad, venganza, lugares misteriosos y muchas ideas para jugar con las palabras. Además, los lectores podemos decidir la siguiente aventura en la protagonista. Por ejemplo, ¿cuál de estas llaves elegirían ustedes? Una parte que me encantó del libro fueron las palabras cangrejo. Aquí las van a descubrir. La firma del autor Ar de Josefina de Luisa Reyes Retana es una novela que ganó el premio Mauricio Achar en el año 2017 y en ella encontré enfermedades mentales, demasiadas responsabilidades para uno de los hermanos, padres alejados y mucho fuego. Un libro con menos de 150 páginas, seguramente lo van a leer muy rápido. Beautiful Freak, en esta edición tan bonita compilada por Bev, 10 escritoras mexicanas comparten sus textos inspirados en Frankenstein y Mary Shelley con monstruos y monstruas que no podrán olvidar. Les muestro algunas páginas. Algunos textos son de narrativa gráfica. Cácaro nos traslada a la época de oro del cine mexicano, pero en narrativa gráfica con los trabajos de Rocha, Hernández, Luis Fernando y Magú. En estas páginas vamos a recordar 17 películas como María Candelaria, doña Bárbara, nosotros los pobres, el rey del barrio, entre otras. Campeón Gabacho, de Aura Silonen, el protagonista de la novela, es un adolescente mexicano que trabaja en una librería de Estados Unidos. Con el tiempo será un gran lector y famoso boxeador. El texto es valioso para hablar de migración, lenguaje, redes sociales, discriminación y amor a los libros. Canta herida, de Gabriel Rodríguez Liseaga, tiene cuentos muy interesantes, pero hay tres que me resultan más atractivos. Las dramas del frío, dile que entraste a clases de violín y gallenas, chompelo, vigajas. Son textos con personajes jóvenes donde hay juegos arriesgados, un frasco de groserías, chupetones, disfraces y primeros encuentros sexuales. Cerro que arde, de Edgar Adrián Mora. Los cuentos de este libro me llevaron a Tlatlahuiquitepec, en la sierra de Puebla. Ahí conocí lugares enigmáticos, bebidas mágicas, dragones, brujas, voladores, como los de Papantla, mensajeros del cielo y ovnis. El tercer cuento fue el favorito de mis alumnos. Una historia con batallas impresionantes para obtener un tesoro invaluable. El agua. Las ilustraciones son de Eduardo Mora. Conjunto vacío de Verónica Gerber. ¿Se acuerdan de los diagramas de Ben? Aquí están presentes, pero de una manera muy diferente a la que aprendimos en la escuela. Son parte de una historia con rupturas, distancia y abandono. Contratiempo de Jorge Alberto Pérez. Todos los cuentos de este libro son muy extraños y creo que varios pueden resultar atractivos para profesores y estudiantes. Mi favorito fue Puertas y Campanas, donde los personajes tienen una peculiar colección de llaves. Esta es una de mis lecturas más queridas del 2020. Este lo conseguí en la FIL Guadalajara 2019. Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced incluye un interesante viaje a este famoso barrio de la Ciudad de México. Los autores hablan de las leyendas, arquitectura y datos históricos de esta zona. Además, narran el combate contra una rata gigante. Un libro editado por Ensamble Comics La pelea contra la rata gigante Los datos históricos Deus Ex Machina de Dan Lee Este libro tan pequeño tiene historias inolvidables. Mi favorita fue la primera Pregúntale al mar Seguramente lo van a leer muy rápido. En el diccionario de mitos de Asia, la escritora María García Esperón nos acerca a la literatura asiática de una manera hermosa con mitos representativos de Arabia, China, Mesopotamia, la India, Japón y Persia. Las ilustraciones son de Amanda Mijangos La portada es maravillosa El enmascarado de lata Un cuento de Vivian Manzur con ilustraciones de Trino En estas páginas conoceremos al hijo de un famoso luchador El protagonista es un niño que busca aceptación y popularidad entre sus compañeros de la primaria Una historia divertida y conmovedora Edificio de Ana García Bergua Me encantan estos cuentos porque los personajes son los habitantes de algún departamento Aquí hay amor, secretos, bigamia, magos, cartas, aplausos y una historia con maestros de matemáticas Por cierto, el portero protagoniza uno de los cuentos El libro es fantástico ¿Cuándo lo leí hice este registro? Me gustó muchísimo la verdad El novio de mi abuelo de Luis Alberto Paz La protagonista de esta novela genera un caos en su escuela Porque en su árbol genealógico incluye a Luis La pareja de su abuelo Es una lectura preciosa para hablar de diversidad sexual, discriminación y acoso escolar Esta novela ganó el segundo premio nacional de narrativa LGBTTTI Por eso aparece en este libro Donde está también el premio de poesía que se le dio a Odette Alonso El Vals de los monstruos de Lola Ansira Es un libro de cuentos con los monstruos que dan más miedo Es decir, los que podemos encontrar en la vida real Creo que varios se pueden compartir en clase Pero mi consentido es El nombre del miedo Una historia impactante sobre el olvido Creo que sería muy valioso leer este cuento que les mencioné Y después la novela como caracol de Alaide Ventura Y el ensayo Su cuerpo de Harán De Alejandra M. Vázquez Y podríamos hacer una gran charla sobre nuestras abuelas Ella trae La lluvia de Marta Riva Palacio En esta lectura vamos a conocer una isla llena de monstruos marítimos y terrestres Por desgracia los segundos son mucho más peligrosos Debido a su ignorancia y necedad Un libro ideal para hablar de migrantes y discriminación Con ilustraciones de Roger y Casa Encore Trasatlántico Una antología de cuentos inspirados en el rock en español Con autores de México y España Creo que para los maestros y papás será un libro divertido y melancólico Y puede ser un modelo para que los estudiantes escriban historias A partir de sus canciones y grupos favoritos Pedro Escobar es el editor de este libro Encuentro en la tormenta de Augusto Mora Un libro maravilloso de narrativa gráfica Existir es de Nacos de Changos Perros Un libro con viñetas llenas de sarcasmo, irreverencia y humor negro El autor tiene muchos seguidores en redes sociales Tanto jóvenes como adultos Creo que muchas personas se van a divertir con su trabajo Y es interesante para revisar distintos registros lingüísticos Les muestro un poco Fotografías instantáneas de Artemisa Telles Las protagonistas de todos los cuentos son lesbianas Entonces es un libro excelente para hablar de diversidad sexual Además las historias son divertidas, conmovedoras y con mucha música GDL 474 Guadalajara en la narrativa gráfica Contiene 14 historias sobre dicha ciudad Me parece un trabajo muy original Que puede ser un modelo para crear cómics de nuestros lugares favoritos Les muestro algunas páginas Habitación Blanca de Erika Cepeda El libro contiene varios textos interesantes Pero hay tres que podrían ser más atractivos para nuestros estudiantes Me refiero a los cuentos Habitación Blanca, Luz Cara Verde y Amor en Pizza Hut Seguramente van a disfrutar esta lectura Indiscriminable de Rowena Valley Me gustaron varios de los cuentos Pero me interesan dos En especial Indiscriminable y Las complacencias Son valiosos para hablar de diversidad sexual Discriminación, violencia, homofobia y acoso escolar Jugaré contigo de Maritza M. Buendía La protagonista de esta novela exhibe su cuerpo en los escaparates sexuales de Amberes Donde ofrece sus servicios disfrazada de muñeca A partir de esta lectura se puede hablar de erotismo, fetiches, prostitución, violencia y muerte Por último, Juegos de Palabras de Aaron Cruz Un libro de narrativa gráfica con historias extrañas y asombrosas Aquí encontré flores, algodones de azúcar, música, gatos, astronautas, espejos y escritores muy famosos El autor tenía 19 años cuando publicó este libro Lo cual puede motivar a muchos de nuestros alumnos Este fue el tercer bloque de recomendaciones Ya vamos a llegar a 100 Muchas gracias por ver el video Hasta luego Gracias